¡Con esto que dice! ¡Ay, digo que ya cerrando lo dije! Y que tú tenías amores conmigo ¡Ay, digo que ya cerrando lo dije! Y que tú tenías amores conmigo Por eso es que yo no veo los motivos Que hayas concluido el amor de nosotros Venera vení y pate bien conmigo Que yo haré lo mismo por el bien de nosotros ¡Ay, digo que ya cerrando lo dije! ¡Ay, digo que ya cerrando lo dije! ¡Y hazlo que ya cerrando lo dije! ¡Ay, digo que ya cerrando lo dije! ¡Ay, digo que ya cerrando lo dije! ¡Ay, digo que ya cerrando lo dije! Compañero Sí, señor ¡Ay, SR! ¡Oye, Andalá, SR! ¡Oye, Andalá, SR! ¡Oye, Andalá, SR! ¡Ay, Riqui! ¡Y Cachaco! ¡Ay, les mando muchachos! ¡Ay, deje, ven que yo quiera a mi novia! ¡Y que ella haga lo mismo conmigo! ¡Ay, deje, ven que yo quiera a mi novia! ¡Y que ella haga lo mismo conmigo! ¡Ay, deje, ven que yo quiera a mi novia! ¡Ay, deje, ven que yo quiera a mi novia! ¡Ay, deje, ven que yo quiera a mi novia! ¡Ay, Mario! ¡A todo el campo completito! ¡A todo el campo completito! ¡Ay, deje, ven que yo quiera a mi novia! ¡Ay, di lo que yo lo dije! Y haz lo que yo lo dije, dije Gracias Montería, gracias, gracias, gracias